No sé cómo va a salir esto, porque sabemos un poco fríos de mañana... Bien, hay diez muchachos... ...un hombro duendo señor a la muerte... ...un bosque de palomas y secadas... ...un fragmento de la mañana... ...en el museo de la escarcha... ...de un salón con mil ventanas... ¡Ay, ay, ay, ay! Toma Esteval, Esteval... ...y te vas, más te vas con la boca cerrada... ...te quiero, te quiero, te quiero... ...en la butaca y el libro muerto... ...por el melancólico pasillo... ...del oscuro desvano de los niños... ...en nuestra cama mojada de luna... ...y la danza que sueña la tortura... ¡Ay, ay, ay, ay! Toma Esteval, Esteval... ...Toma Esteval, Esteval... ...Toma Esteval de quebrada cintura... ...Esteval, Esteval, 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 Esteval... ...de si de muerte y de coña... ...que moja su cola en el mar... ...en Viena hay cuatro espejos... ...donde juegan tu boca y los sesos... ...una muerte para tía... ...que pinta de azul a los muchachos... ...hay mendigos por los tejados... ...y hay frescas guirnaldas de llanto... ¡Ay, ay, ay, ay! Toma Esteval, Esteval... Toma Esteval, Esteval... ...te quiero tanto... ...porque te quiero, te quiero por mí... ...en la butaca de cuentos los niños... ...y buscando viejas luces de un brillo... ...como rumores de la travesía... ...yendo ovejas y vidrios de nieve... ...por el silencio oscuro de tu frente... ¡Ay, ay, ay, ay! Toma Esteval, Esteval... ...toma Esteval del te quiero siempre... ...y Esteval, 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 Esteval... ...de si de muerte y de coña... ...que moja su cola en el mar... ...y en Viena... ...bailaré contigo... ...y en Viena... ...bailaré contigo... ...y en Viena... ...y mientras que tenga cabeza de rey... ...y mira que orillas tengo... ...deja fin... ...dejaré mi boca entre tus pies... ...me... Mi alma en fotografías de tu fe, en las sombras de su luz de tu alma, que era amor mío, amor mío, dejar que yo ni sepulcro las cintas del mar. Que era amor mío, amor mío, dejar que yo ni sepulcro las cintas del mar. Ay, 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 toma Estebals, 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 que sí de muerte y de coñera, que moja su cola en el mar. Música 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 Música